Nuevamente una manifestación detrás de que el gobierno no ha dado respuesta concreta a un petitorio para todos los trabajadores de salud pública de la provincia de Catamarca como corresponde. Arregló con los gremios amigos de él y con grupos que armó él para poder dividir. ¿Cómo tomó primeramente esta conciliación obligatoria con ATE? ¿Después que iba a un acuerdo, después que no, medida de fuerza? Bueno, ATE hizo siempre lo mismo. Se involucra cuando realmente ha cerrado un acuerdo para toda la administración pública en el cual involucró a salud, siempre con miseria y a toda la población, a todos los trabajadores de la administración pública también con miseria. Nosotros pedimos un piso salarial como corresponde de la canasta familiar y él pide miseria para todos. Lamentablemente esto es lo que viene haciendo durante los últimos 20 acuerdos, los 10 años. ¿Por qué no se sientan ustedes en la mesa de negociación? ¿Qué está faltando para que finalmente... Ustedes habían iniciado los procesos de discusión con Miranda, pero no avanzó? Hemos dialogado con todos y saben que es lo que pedimos desde la primera semana de enero de este año. Ya saben cuánto vamos a pedir el próximo año. Los que no quieren es poner la plata. Por eso han arreglado y han dado una miseria al resto. Pero a los grupos que están con el gobierno, que 35 personas nada más, le han pagado prácticamente más de 500 mil pesos de sueldo y hoy se van a ver arriba de 2 millones de guardias diferenciadas. Esto es lo lamentable y el resto cobra miseria, cobra casi los... No llega uno a 100 mil pesos. Lamentablemente estos son los arreglos miserables y mamarrachos que hacen estos grupos que son parte del gobierno y se involucran para dividir. Y mientras Proc que esté pidiendo, ellos van a estar embarrando la cancha. ¿Fueron convocados nuevamente por el gobierno? Estamos esperando respuestas porque ellos tienen un petitorio, escucharon qué es lo que queremos que se resuelva y ellos no quieren dar respuestas concretas. Quieren que sigamos siendo esclavos. Tienen destruido todo el sistema sanitario. Tienen cerrado más de 35 centros asistenciales. Tienen 5 hospitales que ya no operan. Lamentablemente esto es la política sanitaria que están imponiendo mamarracho. ¿Y a medida de fuerza el paro continúa? La medida de fuerza continúa y el próximo jueves 27 vamos a estar con la presencia del secretario, del presidente de la FESPROSA, Jorge Yacocchi, acompañándonos en lo que es un reclamo de toda la salud pública de la República Argentina, quien se reunió con el presidente de la nación para rever este tipo de situación y que no ha dado respuesta tampoco.